Sacaleños, hace algunos días se viene hablando algunas cosas que quisiera aclarar sobre su carretera. Primero que todo se está diciendo de que el Gobierno de la República agarró platas de expropiaciones para utilizarlas en otras expropiaciones de otros proyectos. Al principio del 2023 teníamos 8.500 millones en expropiaciones. Al final del año, cuando ya vimos que se habían hecho más de 100 expropiaciones y que no se iba a poder ejecutar todo el presupuesto, el ministro anterior tomó estos dineros y siguiendo las normas presupuestarias los pasó para otras necesidades del ministerio. Pero esto no quiere decir que se le haya quitado un solo 5 a la carretera. Este año no solo recuperamos esos 3.000 millones, sino que le agregamos 2.000 millones más y hay 5.000 millones para poder terminar con todas las expropiaciones y poder cumplir lo que les dijimos hace algunos meses de poder tener maquinaria en el 2025 ya trabajando. Al mismo tiempo se dice que la licitación está detenida. Eso no es así. Se sigue un proceso licitatorio normal en el cual algunas empresas han puesto algunas objeciones al cartel. La Contraloría les ha dado el aval y les ha dado la oportunidad de que ellos expresen lo que corresponde y también se lo dará a la administración. El 27 de mayo nosotros presentaremos nuestras pruebas de descarga. Al final la Contraloría el 11 de junio determinará si hay que hacer algún cambio en el cartel o si al final la administración tiene razón y continuará el proceso. Yo les prometo de que a principios del 2025 haremos todo el esfuerzo para que hayan los tractores que ustedes están esperando hace 50 años para cumplir el proyecto en tiempo, costo, alcance y calidad.